¡Oye, vices! ¡Qué rico! ¡Cántelo si se lo saben! Quedarme a tu lado no pidió el resultado Siento decirte que al final eso no ha funcionado Puedes darte cuenta que perdió más de la cuenta Dice tú, te quedas sin amor si estás sin presosencia Y es que mi corazón para tanta desilusión fue diseñado Si esto fue mejor, me hice por lo menos regalar el corazón de acero Y siempre fuiste tú Y él recibió mi corazón y no fui el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mí tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu batalla y logro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte ¡Oh! ¡Oye, vices! Que se abrazó ¡No te Sullivan! Si esto fue el juego Que hice por lo menos regalar mi corazón de acero Y siempre fuiste tú Quien nacimos mi corazón y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mí tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Siento en ti y ataba tu pantalla y logro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte Yo quiero saber si aquí esta noche hay una mujer que tenga corazón de acero ¡Qué lindas! Todas son nobles, dóciles ¡Mentira! ¡Eso no lo creo! Vuelvo a respirar Necesitaba toda tu pantalla y logro reemplazarte Necesitaba otras caricias para olvidarte Necesitaba otras caricias para olvidarte Música